Casi después de los 50 años del lanzamiento del clásico de Disney, El Libro de la Selva, este sigue atrayendo nuevas generaciones de fans, lo cual explica por qué decidieron hacer una nueva versión con actores de carne y hueso. Pero, ¿cómo podrían mejorar la versión animada que todos conocemos? Cuenta con uno de los soundtracks más conocidos de la historia de Disney, coloridos personajes que se han vuelto a temporales y que se han ganado nuestros corazones y los de millones de fans alrededor del mundo. ¿Crees que sabes todo sobre Mowgli, Kaa, Baloo y el resto de la banda? Soy Ileana de Atomo Network y ya seas un fan de muerte de la versión original o solo seas un curioso pasando por aquí, no te pierdas los 107 datos que no sabías del Libro de la Selva. Comenzamos. Número 1. El Libro de la Selva está basado en la novela de Rudyard Kipling, publicada en 1894. Sí, el Libro de la Selva comenzó como un libro. ¡Sorpresa! Número 2. Kipling nació en Bombay, India, bajo la educación de una familia británica. Trabajó sus primeros años de carrera en un periódico en Lahore. A pesar de que muchas veces escribió artículos de cuánto amaba su país y su cultura, muchos críticos literarios consideran que el Libro de la Selva pudo haberse escrito como defensa del imperialismo británico. Número 3. Kipling escribió una secuela del Libro de la Selva. Y sí que se quebró la cabeza con el original nombre de El Segundo Libro de la Selva. Este narraba 8 diferentes historias, de las cuales 5 se trataban de Mowgli. Número 4. Aunque las novelas de Kipling trataron de su amada India, en realidad las escribió mientras vivía en Brattleboro, Vermont. Número 5. Kipling era algo así como un rockstar de su tiempo. Poco después de sacar El Segundo Libro de la Selva, se convirtió en el escritor mejor pagado en todo el mundo. Una intensa pelea entre Kipling y su medio hermano fue un escándalo en América y avergonzado se fue a vivir a Inglaterra. Y sí, los paparazzis eran tan stalkers en 1900 como ahora. Número 6. Kipling ganó el Nobel de Literatura en 1907 por su poder de observación, originalidad y por su remarcable narrativa. Número 7. La primera adaptación a la pantalla grande del Libro de la Selva no le corresponde al clásico animado de Disney. En 1942, Zoltán Corda dirigió la primera adaptación con alto presupuesto de la historia de Kipling. Contó con 300 animales que fueron prestados de varios zoológicos y granjas, lo que logró que fuera una película sumamente ambiciosa para su época. Número 8. Esta versión del Libro de la Selva fue la primera película en sacar un soundtrack original. Un dato interesante si tomamos en cuenta la importancia que tuvo para el soundtrack de la película de Disney. Número 9. Esta película no tiene nada que ver con la película de Disney. Combina la trama de ambos libros y se trata de Mowgli adolescente buscando un tesoro que lo hará estar entre la avaricia y la traición. Número 10. Uno de los animadores de confianza de Disney, Bill Pitt, pichó la adaptación de la historia de Kipling. Walt Disney se quedó intrigado, pues se encontró potencial en realizar una historia donde los protagonistas son animales amigables y llenos de colores. Seamos realistas, ¿a quién no le gustan los animales tiernos y chistosos? Número 11. El guión de Pitt resultó ser mucho más oscuro y denso de lo que Walt Disney tenía en mente, por lo que Disney confrontó a Pitt para que realizara los cambios que él consideraba pertinentes para poder cambiarle un poco el tono a la trama. Número 12. Pitt se mantuvo firme ante su versión de la historia, pues consideraba importante compartir el lado oscuro de la novela de Kipling. La discusión con Disney se puso tan intensa que Pitt terminó por abandonar los estudios Disney en 1964. Número 13. Para darles una idea de qué tan dramática y fuerte fue esta separación, Pitt había trabajado en todas las películas anteriores de Disney. Dumbo, Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas, Siento un Dálmatas y la lista sigue y sigue y sigue. Número 14. En la versión de la historia de Pitt existía un cazador que participaba como segundo antagonista llamado Bulldeo. Bulldeo al final era asesinado por Sheer Khan en una última batalla. Seguido de esto, Mowgli le disparaba a Sheer Khan con la escopeta que Bulldeo había perdido momentos antes, lo que ocasionaba que este enorme felino perdiera la vida. En esta versión, Mowgli lograba encontrar a sus papás perdidos, pero incluso este bonito acontecimiento no logró rescatar lo oscuro de este asesinato. Y esto fue la razón por la que el guión de Pitt fue catalogado como demasiado oscuro. Número 15. Como sea, el estudio no se dio por vencido en adaptar la historia. Y después del fracaso comercial de La Espada en la Piedra en 1963, Walt Disney resolvió una manera de estar muy al pendiente de la producción del Libro de la Selva. En los años 50, con algunas cosas triviales, como producir televisión, películas de acción viva y abrir uno de los parques temáticos más grandes e imponentes del mundo, Disney se había alejado un poco de las producciones de películas animadas. Número 16. Esta película fue la última que el mismo Walt Disney supervisó, pues murió en diciembre de 1966, antes de que la película estuviera terminada. El estudio solo cerró un día antes de volver a retomar producción. Número 17. Después de desechar el guión original y a su director, Disney contrató a otro guionista de confianza, Larry Clemens. Para que no se volviera a repetir la misma historia, lo primero que Disney hizo fue darle el libro original de Kipling a Clemens y le dijo, ¡no lo leas! Número 18. De hecho, al equipo completo se le ordenó que no leyera el libro original, para evitar que el tono oscuro de la historia de Kipling los influenciara, como le pasó a Pete. Uno de los escritores, Floyd Norman, recientemente admitió que él jamás ha leído el libro. Número 19. Ignorar puntos relevantes de las historias originales no era algo extraño para los estudios Disney en ese momento. Pinocho se había resumido y cambiado muchísimo. En La Bella Durmiente se agregó un dragón. Y ya ni les cuento qué tanto se cambió en vientos en los sauces. Número 20. Así que, ¿qué se quedó de la historia original? Mowgli es criado por lobos y después se vuelve amigo de Bajira. Shirkhan se lo quiere comer. Mowgli regresa a la aldea y... y ya. Bueno, se cambió todo, pero todos estamos de acuerdo que el resultado valió la pena. Número 21. Incluso los personajes son muy distintos a sus contrapartes. La principal razón es que los escritores querían basar a los personajes en los actores y no tanto en la esencia literaria del personaje. Número 22. Muchos estudiosos han señalado que la película fue parte importante de la cultura de los 60's. Muchos de los personajes, como los buitres, podrían ser la representación inminente de aspectos culturales que Estados Unidos enfrentaba en ese momento, como el rock and roll y la cultura de las drogas. Número 23. Escribir el guión del libro de la selva fue un trabajo en equipo. El escritor principal escribía ideas de las escenas y tenía un par de artistas que se encargaban del desarrollo visual. Estos dibujos se iban poniendo en un corcho grande, donde se les iban escribiendo diálogos. En otras palabras, el guión fue primero plasmado y tratado con dibujos. Número 24. De esta manera, Disney promovía el trabajo en equipo y creía que tanto escritores como storyboardistas podrían aportar mejoras para la historia, proceso que sigue en práctica ahora en las producciones Disney y Pixar. Número 25. Wolfgang Raider Mann fue el director de la película. Raider Mann perteneció al círculo de los nueve ancianos. Este término fue concedido a los primeros animadores que hubo en el estudio. Número 26. La filmografía de Raider Mann es bastante, ya que además de todas las películas que él ayudó animando, dirigió Bernardo y Bianca, Robin Hood, las aventuras de Winnie Pooh, Siento un Dálmatas y… ¿Recuerdan a Donald en el país de las matemáticas? No, bueno, continuemos. Número 27. Aunque la historia de Pete fue considerada tabú, sus personajes sobrevivieron como base a los personajes finales. Número 28. En nuevas versiones, teníamos a Rocky, un rinoceronte, y Ticket, que era un gusanito. Lamentablemente, estos dos personajes fueron cortados de la película. Número 29. Uno de los procesos de Disney es realizar la música desde que comienzan los primeros procesos de guión. Por lo que se podrán imaginar, se perdió gran cantidad de composiciones con la salida de Pete el estudio. Número 30. Irónicamente, una de las pocas canciones que permanecieron del guión original ganó un Oscar. Y hoy todos la conocemos. Busca lo más vital, que en la versión latinoamericana es interpretada por el célebre artista Tim Tan. Número 31. Disney contrató a los hermanos Robert y Richard Sherman para componer las canciones. Estos compositores fueron los responsables de las canciones de Mary Poppins en 1964. Número 32. Los hermanos Sherman son los responsables de una de las canciones más famosas de Disney. ¡Qué pequeño el mundo es! Número 33. Los hermanos Sherman compusieron la marcha de los elefantes como una parodia militar, pues asumían que los soldados británicos coloniales no tenían ni idea de cuál era el propósito de su imperio y solo seguían órdenes a lo tonto. Uno, dos, tres, cuatro con el uno. ¿No se acuerdan? Bueno, esa. Número 34. La canción Confía en mí, que interpreta la pitón K, fue originalmente escrita para la película Mary Poppins, pero fue removida del guión y reescrita para el libro de la selva. Todos podemos estar de acuerdo que encajó perfecto en el libro de la selva. Número 35. Los Sherman escribieron la canción del cuarteto de buitres. Para eso son los amigos, especialmente para los Beatles. Pero resultó que John Lennon no estaba interesado en hacer películas animadas. Algo extraño si consideramos que años después salió el submarino amarillo. Número 36. Para eso son los amigos, estaba pensada en que fuera una canción de rock. Como los Beatles no quisieron participar, los Sherman realizaron la canción para un cuarteto. Número 37. Aunque no pudimos escuchar a los Beatles en esta película, los Sherman escogieron para la voz del Rey Luis al famoso jazzista y trompetista Luis Prima. En español, la voz del Rey Luis estuvo a cargo de Flavio Ramírez Farfán. Número 38. Los animadores de Disney viajaron a Las Vegas para ver una presentación en vivo de Luis Prima y su banda. Los animadores hicieron el rock de la animación copiando muchos de los movimientos de Lois y su banda. Número 39. El Rey Luis está basado en Luis Armstrong, un legendario jazzista y trompetista. Armstrong seguía vivo en el momento que se hizo la película, así que el hecho de que Disney no se haya acercado a pedirle su participación en la película ocasionó que comenzara una controversia para esclarecer el por qué Armstrong no había participado en la película. Número 40. Richard Sterling dijo que a él le hubiera gustado que Louis Armstrong hubiera hecho la voz del Rey Louis, pero en el momento que lo sugirió, los productores saltaron de sus asientos preocupados de que grupos como la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color hicieran algún escándalo por colocar a un hombre negro en el papel de un simio. La intención de Sterling jamás fue la de ofender a nadie, pues él se consideraba un gran admirador de Armstrong. Incluso, haber colocado a Prima en este papel ocasionó malos comentarios. Número 41. La controversia se hizo aún mayor porque el rey Louis no existe en el libro original de Kipling. Fue desarrollado exclusivamente para la película. Número 42. Un dato fascinante es que a pesar de toda esta controversia, busca lo más vital, fue nominada al Oscar. Y en media ceremonia, adivinen quién cantó, Louis Armstrong, quien incorporó a su repertorio esta canción. Número 43. La voz en inglés la realizó el comediante Phil Harris, a quien le benefició mucho en su carrera. En México, Balú fue interpretado por el mismísimo Tin Tan. Número 44. De inicio, Balú iba a tener un rol muy pequeñito en la película, pero cuando Phil Harris fue al cast, el equipo de Disney amó su presentación por lo que incluso reescribieron toda la película para brindarle un mayor papel en la historia. Número 45. A Disney le gustó tanto la interpretación de Harris que le dieron el papel de O'Malley de la Raval en Los Aristogatos y el del pequeño Juan en Robin Hood. Número 46. Tanto Prima como Harris improvisaron para cantar Quisiera Ser Como Tú. Número 47. El pequeño actor Alan Bailey fue casteado para ser la voz de Mowgli, pero como la película duró cuatro años en producción, la voz de Alan cambió y fue sustituido por el pequeño hijo del director Reiderman, Bruce. Número 48. Bruce tenía ya experiencia grabando voces. Había sido Christopher Robin en Winnie Pooh en 1966. Once años después, lo invitaron a hacer el mismo papel en las aventuras de Winnie Pooh. Número 49. Para Bruce, hacer una risa que resultara genuina era muy complicado. Para su suerte, siempre había algún otro actor o animador en el estudio que le hacía caras para que le diera risa. Número 50. Disney grabó a Bruce para usar sus movimientos como referencia para las animaciones, por lo que al igual que el rey Louis, muchos de los manerismos de Bruce están en Mowgli. Número 51. Como un bonito final, Bruce Raiderman ahora se dedica a hacer documentales sobre la naturaleza. Número 52. En el lenguaje que inventó Kipling para sus criaturas de la selva, Mowgli significa ranita, pero es un nombre que Kipling inventó y de hecho no significa rana en ningún idioma. Número 53. Mowgli está mal pronunciado. En realidad, Kipling lo pronunciaba como Mowgli. Este error no lo perdonó la hija de Kipling, quien pudo ver la película, pero bueno, nadie había leído el libro. Número 54. El nombre Shir Khan es compuesto de Shir, que significa tigre, en persa, urdu y punjabi, y Khan, que significa jefe o soberano en varias lenguas de la región central de Asia. Número 55. Así como los nombres de los otros personajes que en hindú significan lo que son, Balu es oso, Bajira es pantera y Hati es elefante. Número 56. Ka no significa serpiente. En realidad, este nombre como el de Mowgli se lo inventó Kipling. Es una onomatopeya del ruido que hacen las serpientes con su boca y se pronuncia kar. No entendemos por qué se pronuncia así, si las serpientes no hacen el sonido de la R, pero bueno, así le pusieron. Número 57. En el libro original, Shir Khan es un tigre que nace con una patacoja. Su madre lo llama Lungri, que significa cojo. Como sabemos, en la versión de Disney no es así. Número 58. En el libro, Shir Khan muere porque Mowgli lo pisotea con un búfalo mientras él duerme. Nunca pensaste que te ibas a sentir mal por él, ¿verdad? Número 59. La voz en inglés de Shir Khan fue la de George Sanders, y en español fue de Carlos Petrel, un cantante de ópera, también conocido por ser la voz del abuelo Simpson hasta que murió en el año 2000. Número 60. Años después, Carlos Petrel interpretó la voz de otro felino dándole vida a Skar en El Rey León. Número 61. En el libro, Skar es el amigo y mentor de Mowgli, y Mowgli es el único que puede resistir a su hipnosis. Obviamente, esto no pasa en la película. Número 62. Carlos Petrel también fue la voz de Frollo en El Jorobado de Notre Dame, Lumière en La Bella y la Bestia, Bambi, el gran príncipe del bosque, además de prestar su voz para muchas series de televisión y películas de acción viva. Número 63. Luis Manuel Pelayo, la voz de Vajira en español, también fue una de las voces de Calimán. En inglés, el actor Sebastián Cabot también hizo la voz del narrador en Winnipeg. Número 64. En el libro de Kipling, Vajira nació en cautiverio, pero logró escapar y se fue a vivir a la naturaleza. Esta es una de las principales razones por las que Vajira rescata a Mowgli de los lobos, pues entendía que él estaba viviendo lo mismo y que Mowgli debería regresar con los suyos. Número 65. En los libros, Vajira es más intimidante al nivel de Shere Khan. Número 66. De hecho, la personalidad de Vajira en la película es más como la de Balú en los libros. Balú es más enojón y solitario que el oso simpático que todos conocemos. Número 67. Berna Felton fue la voz de la esposa del coronel Hattie. Es chistoso porque ella comenzó su carrera siendo la voz de otro elefante, ya que fue la elefanta matriarca en Dumbo y la señora Jumbo. Número 68. Desgraciadamente, el presupuesto para la película fue mucho menor que en las películas pasadas. Para las siguientes películas, los Aristogatos y Robin Hood tenían mucho menos presupuesto. Número 69. Mucha de la animación fue reciclada de otras películas. Es por eso que los pequeños lobos se parecen bastante a los perritos de 101 Dálmatas. Número 70. Ya que estamos viendo similitudes, una de las más notorias es el parecido de Balú con el pequeño Juan de Robin Hood. El baile de Balú y el Rey Lui fue rehusado de una escena en la que baila el pequeño Juan con Lady Cluck. Número 71. Muchas de las películas de Disney tienen mickeys escondidos. En el libro de la selva, los mickeys están escondidos en el trono del Rey Lui, en la fruta roja hasta arriba y en una flor blanca que se encuentra atrás de Mowgli cuando ve a la niña de la aldea. No son fáciles de identificar, así que más vale que comiences a prestar atención. Número 72. Si prestas atención, las rayas de Shere Khan no son idénticas en toda la película e incluso varían en la misma escena. Pero bueno, los dibujos fueron hechos a mano, lo cual es exageradamente difícil. Número 73. Con esto, Disney aprendió su lección. Dibujar tigres es sumamente complicado. Sin contar a Tiger que su diseño es muy muy simple. Incluso, el tigre de Jasmine en Aladdin tiene una muy pequeña aparición. Disney evitó hacer tigres protagónicos después del experimento con Shere Khan. Número 74. Muchos fans han notado que cuando los elefantes llegan, Shere Khan tiene una animación muy similar a la de la mamá de Bambi. Hay de dos. O fue animación reciclada o fue solo un recordatorio muy cruel. Número 75. El elefante bebé no estaba en la historia original de Kipling. Es posible que Disney estuviera interesado en seguir capitalizando el éxito de Dubbo, el cual solo había salido un poquito de tiempo antes. 26 años para ser exactos. Así que fue más que nada una movida nostálgica. Número 76. El libro de la selva salió en salas el 18 de octubre de 1967, 10 meses después de la muerte de Disney. Aclamada por la crítica, ganó 13 millones de dólares en su estreno, sacudiendo el miedo que tenía el estudio después del fracaso que fue la espada en la piedra. Número 77. El libro de la selva ha sido tan exitosa que ha salido tres veces en cines. En 1968, en 1984 y en 1990. Número 78. La película tiene una ganancia de 200 millones de dólares alrededor del mundo, más 290 millones que provienen de la venta de DVDs y Blu-rays solo en Estados Unidos. Número 79. Gregory Peck, quien fue presidente de la academia en ese momento, presionó para que el libro de la selva estuviera nominada a mejor película, algo que nunca había sucedido para ninguna película animada. Número 80. El libro de la selva fue la primera película que incluyó un comediante para dar voz a un personaje. Después de eso, Disney ha mantenido su tradición incluyendo a comediantes para prestar sus voces a lo largo de su filmografía, como Mushu de Mulan, interpretado por Eddie Murphy, al genio de Aladdín, que fue Robin Williams, Scuttle de la Sirenita, cuya voz corrió a cargo de Buddy Hackett y muchos más. Número 81. El libro de la selva inició la práctica de animar a los personajes parecidos a los actores que interpretan su voz. Número 82. En 1990, Disney sacó la serie animada titulada Aventureros del Aire, en la cual mostraba a Baloo como un piloto aéreo de los años 30s. Número 83. Shir Khan y el Rey Louie también salen de vez en cuando. Shir Khan como un intimidante hombre de negocios y King Louie como el dueño de un antro. Número 84. Esta serie se lanzó en Estados Unidos por las tardes en una barra de caricaturas que mostraba muchos de los queridos personajes de Disney fuera de sus contextos originales. Número 85. Los Aventureros del Aire inspiraron para hacer otro spin-off en 1996, ahora con los personajes principales pero como cachorros. Una especie de Muppet Babies que se llamó El librito de la selva, en donde Diana Santos brindó la voz del pequeño Baloo y la voz de Bajira fue hecha por ni más ni menos que Kalimba. Número 86. En 1994, Walt Disney sacó una readaptación en Acción Viva, aunque en inglés el título de la película tenía el nombre de Kipling, lo único que tenía de él era el nombre, porque para nada era una versión del libro. Número 87. La versión de Acción Viva tenía en su cast a Carrie Elves y John Cleese. Número 88. En 1994, las críticas de esta película fueron buenas, desgraciadamente no fue así para su sucesora. Número 89. El 14 de febrero de 2003, Disney sacó El libro de la selva 2, casi 35 años después de la primera película. Número 90. Desafortunadamente, le fue muy mal con las críticas. Incluso, un crítico dijo que era un insulto seco y plano a la película original. Número 91. Ninguna de las voces originales apareció en esta película. Phil Harris ya había muerto y Bruce Ryderman ya no era un niño, obviamente. Disney contrató a John Goodman y a Hailey Joel Osment para hacer Balú y Mowgli. En México, se encargaron Marcos Valdés como Balú y de Cristóbal Obregón como Mowgli, quien también hizo la voz de Loki en la secuela de 101 Dálmatas. Número 92. En el 2013, se presentó una versión de la música del libro de la selva en el Teatro Goodman en Chicago. Disney le dio los derechos de las canciones y le ayudó a financiar la producción a Mary Zimmerman, ganadora del premio Tony. Número 93. La puesta en escena fue notablemente dirigida al público de la India. También fue notable por la contribución de uno de los hermanos Sherman, ya que Robert Sherman había fallecido. Número 94. El libro de la selva no solo apareció en el cine, televisión y teatro. También Marvel sacó un cómic en el 2007. Número 95. Pero esperen, ¡eso no es todo! Balú, Bajira y Mowgli adulto aparecieron en el cómic ganador de premios Fábulas, el cual se centra en distintos personajes de cuentos de hadas que tuvieron que vivir en un mundo clandestino en Nueva York. Número 96. En 1995, Disney creó la Fundación de Conservación Disney, la cual apoya el estudio y la protección de la vida silvestre alrededor del mundo. Mowgli y sus amigos fueron parte de la imagen. Número 97. Hay algunos científicos que afirman que los animales pueden entenderse de forma similar a los humanos, ya que tienen personalidades únicas y pueden sentir emociones como enojo y amor. El libro de la selva es real. Número 98. Los lobos que se encuentran en India pertenecen a la especie de los lobos grises Canis lupus y es la misma especie que se encuentra en Estados Unidos. Número 99. Balú es un oso pardo del Himalaya, el cual es encontrado en la selva de las regiones de la India. Este tipo de oso normalmente vive solo, lo que hace que el hecho de que Balú vele por el bienestar de Mowgli sea todavía más remarcable. Número 100. Mientras que los elefantes machos asiáticos son solitarios, tienden a vivir muy cerca de su familia. Pero créeme, no cantan marchas militares. Número 101. El elefante asiático se encuentra en peligro de extinción. La principal causa es la caza furtiva y la destrucción de su hábitat. Número 102. El tigre de Bengala y los tigres en general también se encuentran al borde de la extinción. Existen varias fundaciones intentando incrementar su población en su hábitat natural. Número 103. Muchas personas no apoyan la conservación de los tigres por los ataques de estos animales en la selva. El libro de la selva no ayuda nada en esto. Ni tiburón ayuda a que la gente no le tema a los tiburones. Número 104. Sin embargo, muchos consideran que el libro de la selva puede hacer a los niños y a algunos adultos más empáticos con el medio ambiente y con los animales. Número 105. Otros opinan que la película ha hecho que más personas se sientan enganchadas con la naturaleza y su conservación. Número 106. Los oficiales británicos utilizaron el libro de Kipling como base para un programa de entrenamiento de jóvenes. Después, este programa se convirtió en los scouts. Nunca fue un boy scout, pero espero que la defensa imperialista británica no forme parte del entrenamiento. Número 107. Como ya sabrán, una nueva película de live action se estrenó este año, protagonizada por Bill Murray, Ben Kingsley, Scarlett Johansson, Lupita Nyong'o y muchos más. Con voces en español como Matías Quintana como Mowgli, Héctor Bonilla como Balú, Enrique Rocha como Ballira, Víctor Trujillo como Shir Khan, Susana Zabaleta como Ká, Francisco Céspedes como el Rey Lui y Regina Orozco como Raksha. Gracias por ver los 107 datos que debías saber sobre el libro de la selva. Un clásico literario y ahora un clásico de Disney. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a Atomo Network. Recuerda que Atomo Network es nuestra casa de la animación.